Vamos a ver como el iceberg se esta Se esta Se esta Se esta Se esta convirtiendo en Se esta convirtiendo en En agua El iceberg dia a dia se esta deteriorando Se esta convirtiendo en un rio Se esta convirtiendo en un rio Es uno de los ultimos icebergs Que ha quedado Ustedes pueden ver Agua Es un precioso lugar No siempre se esta bien esto Los delicios El barco De mejor Los delicios Los delicios Se oberen Enseñaz